Ha sido el anhelo de casi todos los calameños tener un plan de descontaminación que se estuvo buscando entre el año 2013 y 2017. Y tras informaciones entregadas por el gobierno actual, se señala que se realizará un sumario interno para determinar las razones por la cual el ex ministro de Medio Ambiente no habría realizado esta petición que durante mucho tiempo fue pedida por toda la comunidad de Calama. De ser así, nos llama mucho la atención que la misma ex autoridad que acusaba poca prolegidad por parte del gobierno regional, por parte del gobierno del presidente Sebastián Piñera, hoy día esté siendo cuestionado por no haber implementado un plan de descontaminación atmosférica en Calama. Para nosotros como gobierno siempre fue prioridad el hacernos cargo de los temas. Es por eso que nuestro intendente Marco Antonio Díaz, junto a la ceremonia de Medio Ambiente, lideraron desde que nos instalamos como gobierno un proceso que iba en dirección para poder trabajar justamente en la solución de contar con un plan de descontaminación atmosférica para Calama. Se va a llevar a consulta ciudadana porque más que un discurso que esté en Chile lo hacemos todos, queremos que todos sean partícipes de algo tan importante como este plan de descontaminación atmosférica. Por su parte, y a través de un comunicado, el ex Ceremie de Medio Ambiente dio a conocer que en el año 2009 fue en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet donde se habría iniciado la generación de un plan de descontaminación para esta zona y que fue descontinuado el 2011 cuando asumió por primera vez el presidente Sebastián Piñera. El día miércoles 10 de octubre, mientras me encontraba en el Ministerio del Medio Ambiente por la votación por parte del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad de la Declaratoria de San Antonio de la Naturaleza de la Laguna de Benquiche, procedimiento que se inició durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet del año 2016, me enteré de una acusación que se me está haciendo por parte de autoridades de la región de Antofagasta. Por esta razón creo que es necesario establecer algunas precisiones. El año 2009, el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet dio inicio a la construcción del plan de descontaminación de Calama, que fue descontinuado el año 2011 durante el gobierno de Sebastián Piñera, del cual la diputada Núñez fue vocera en la región de Antofagasta y nunca ha dado una explicación por ello. ¿Cómo se derogó? Ellos derogaron la norma de calidad por la vía administrativa, o sea, podríamos decir que por secretaría sacaron a la capital minera de Chile de las soluciones de las ciudades en condición de saturación y fue recién a finales del año 2015 cuando yo no era seremio de medioambiente en la región de Antofagasta y por recursos que presentaron, entre otros, el alcalde de Tocopilla, don Fernando San Román, ante el Tribunal Ambiental y posteriormente la Corte Suprema, que fue que se restituyó la norma de MP10 volviéndose a considerar a Calama como una comuna en condición de saturación. Por su parte, el actual gobierno en esta región está viendo todos los alcances posibles para tener rápidamente un plan de descontaminación que pueda ayudar a conocer cuál es el real alcance de las partículas contaminantes en esta zona. Para nosotros, como Ministerio de Medio Ambiente y como Gobierno Regional, Calama siempre ha sido una prioridad. Es por ello que durante estos seis meses hemos trabajado de manera muy ardua para sacar adelante un plan de descontaminación atmosférico de Calama y su zona circundante. Durante la primera reunión del Comité Operativo Ampliado, que fue presidida por nuestro Intendente Marco Antonio Díaz, en conjunto al Jefe de Calidad del Ministerio, hemos abordado algunas de las temáticas que tendríamos que empezar a resolver. Es por ello que se ha decidido como un hito nacional que dos representantes de la ONG participaran del proceso de fiscalización por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente para poder entonces entregar la representatividad poblacional a estas acciones de monitoreo que van a entregar los datos fidedignos para enrobustecer este plan de descontaminación de Calama. Así, en la segunda reunión del Comité Operativo Ampliado, fue presentado estos resultados por el propio Jefe de Fiscalización de la Superintendencia de Medio Ambiente y también los ciudadanos pudieron compartir su experiencia de este proceso. Un dimes y diretes, un tema que será discutido, un sumario que será realizado. Todo se determinará en un tiempo más.